La aldea de Torrealta celebró ayer 1 de mayo su tradicional día de confraternización con Torrebaja. Desde primera hora del día, la Asociación de Mujeres preparó todo con mucha dedicación con la ayuda de los vecinos. La comida gachas. La gacha es una comida típica de agricultura de México, que existía antiguamente cuando había poco alimento, entonces era una forma de subsistir. ¿Con qué ingredientes se hace? La gacha se hace con harina. Antes, antiguamente la hacían más con harina de maíz y ahora se hace más con trigo. Se puede hacer también mezclado. Poco a poco, las calles de Torrealta se fueron llenando de vecinos. Bueno, pues hoy nos reunimos aquí para hacer unas gachas con la Asociación de Mujeres de Torrebaja. Estamos a la aldea de Torrealta y pasamos un día menos todos juntos. Empezamos por organizarnos un poco, revisando lo que se hizo para el año pasado y sobre cuántos comensales podemos llegar a ser. A partir de ahí, pues nos organizamos para encargar la carne, para comprar la harina, decidimos el postre que vamos a poner y luego organizamos el café. Solemos eso, pero los 120 personas cada año más o menos. Y luego pues ya nos ponemos aquí en contacto sobre las 8 y media nueve de la mañana. Empezamos a freír, hacemos un buen almuerzo con sangría para mantenernos fuertes. Y luego ya pasamos a poner las ollas y luego ya disfrutar de la comida y un poco de baile. Los jóvenes también ayudaron a la realización de la comida. ¡Suscríbete al canal! Y de esta manera se llevó el momento de la comida. Todo acabó con un buen baile y como no, con unas buenas risas. Hasta el año que viene, vecinas y vecinos de Torre Alta y Torre Baja. ¡Gracias!